Me llena como el sol, me llena como el sol, me guía detrás de tus lugares, los abertos y la tierra, la nieve y la nieve y el final. Y mi misia, rebuy ante mis palmales, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical, las caloras, la nieve y la nieve y la nieve y la nieve y el final.